Esperanza de los hijos que han nacido junto al cielo Los que han hundido el arado, que han cultivado tu suelo Te piden que los ampares, patrona de los piñeros Qué bonito, se aplaude este ingreso de la Virgen de la Carrudilla Esta escultura bellísima al estudio de Mejor de Mañana Tenemos un invitado más que especial, Luqui, quiero que lo presentes vos Sí, un placer, Humberto Capella, que quiero pedir un fuerte aplauso Escultor de la imagen y aclarar principalmente que, si bien hemos visto La imagen de la Virgen en la pantalla, en distintas pantallas En los eventos de Vendimia, Carrudilla y demás Es la primera vez que visito un estudio de televisión Es un acontecimiento muy importante y bueno, me encanta que sea aquí en la pantalla del 7 Estamos muy felices de recibir a la Virgen Es bellísima, gracias Luquita Bueno Humberto, bienvenido, vos sos el gran hacedor detrás de este trabajo Bueno, muchas gracias a ustedes, agradecerles porque justamente como dice Luca Es la primera vez en la historia que una imagen de la Virgen de la Carrudilla Visita un estudio de televisión, es la primera vez Siempre aparecen los eventos de Vendimia Pero visitar un canal propiamente es la primera vez Así que ustedes son los que están abriendo Me encanta y agradecemos también a todas las autoridades que hicieron posible esto A través tuyo es gestionarlo para poder tener aquí la presencia de la Virgen Y el traslado obviamente para que llegue Humberto, me encantaría que nos comiences contando Cómo llevamos la propuesta para realizar, porque vos sos escultor Contarles un poco tu trabajo y cómo llegamos la propuesta de realizar la imagen En el 2006 se contactan conmigo desde la dirección de turismo en aquella época Ahora es el ente de turismo Se contacta conmigo Rosita Modarelli Ya nos acompaña desde el cielo Con una mujer que, una gran visionaria de lo que podía ser esto Que hiciera una imagen de la Virgen de la Carrudilla Simil copia, fácil de transportar Porque querían que la Virgen, si es la patrona de los viñedos Querían que justamente visitara viñedos, bodegas Y bueno, tal vez así que desde el 2006 no ha parado Se ha recorrido toda la provincia Entrando por callejones, llena de tierra Es una de las, digamos así, de los íconos de la vendimia Sin dudas Que acompaña al viñador directamente Como estábamos en época de vendimia Dijimos, bueno, tenemos que traerla a la Virgen Porque sin dudas es una imagen que emociona mucho Lo decimos siempre más allá de si uno es muy religioso o no Trasciende, ¿no? Lo que tiene que ver con la religión Es más una simbología cuyana La de la Virgen de la Carrudilla Creo que ya la Virgen de la Carrudilla Ya dejó de ser un motivo de fe para algunos Pasó a formar parte de un ícono de la vendimia Y ya todo el mundo la respeta Creyente o no Saben que... Y todos sienten justamente la emoción Cuando sabemos que entra al anfiteatro Sí, viste lo que genera Es tremendo Se pone la piel de gallina, ¿no? Claro, está bueno también aclarar, como decías Que esta es la Virgen desde el 2006 Que se utiliza para todos los eventos vinculados a vendimia Porque la imagen anterior, la icónica imagen Ya está, tiene muchos años Entonces no conviene, hay que cuidarla Y tratar de no exponerla y no sacarla Entonces desde el año 2006 Esta es la imagen oficial En el acto central, por ejemplo El pasado Claro, el pasado Esta es la Virgen que ingresó Esta es la que ingresó en el anfiteatro Cuando se metieron al agua Exacto Mirá, lo llevás acá ¿Y cómo fue el trabajo, la elaboración de esta imagen? Porque me imagino que hay que cumplir ciertos protocolos De la estética Sí, había que respetar en sí Lo que es la figura de la original Que está en la iglesia de la Carrudilla Exactamente Que ya no se mueve más Porque es muy, muy antiguo Una imagen de madera Vestida, con peluca Entonces había que... Que fuera no igual Porque tendría que ser una réplica exacta Pero que fuera similar a la original Y sí Que fuera fácil de transportar Porque hay que tener en cuenta Que bueno Se iba a meter por callejones Por lugares Claro Entonces no es tan pesada quizás Como nosotros la vemos Porque de acá yo digo Bueno, un peso importante Seguro No, no, no Es fácil de transportar ¿Qué tiempo te llevó de elaboración la imagen? En ese tiempo Fueron cerca de tres meses Mira Entre tallar rostros Y después bueno Elaborar Los racimos de uva Son todos hechos a mano Sí, ahí lo estábamos viendo Recién en pantalla En el detalle En este momento Está con la túnica rosada Ajá Porque bueno La directora de Vendimia Vilma Rúpolo Sí Quería que en el anfiteatro Cambiar el color Tuviera un color más cálido De acuerdo a los colores Para esa noche Y le cambiamos Le hicimos un aplique encima Que es color rosado Ah El original está debajo Ah, eso te iba a preguntar Ah, perfecto, qué blanco ¿Ese aplique se puede sacar o poner? Se saca Buenísimo Es la primera vez que lo está usando Bueno, es la primera vez de esa en televisión ¿Por qué nunca te habían convocado O habían buscado tener la imagen de la Virgen En un programa de tele? No lo sabemos Es extraño Porque es un icono muy importante Siempre, siempre quisimos Decíamos, qué lindo que se conozca Es más Sí Hay horas de filmación De cuando anda recorriendo los viñedos Con los cosechadores Ajá El ver que el cosechador se acerca Y le pone las manos con el mosto Y la caricia La quiere tocar Claro Es muy emocionante Y muy fuerte el momento De ver que Ella es la que está En la bendimia La que está junto al Más cercana al pueblo Al pueblo, exacto Y es muy lindo el gesto Perdón Sí, sí Que ella sea la que va A la bendición de los frutos Con las manos llenas De sus hijos Y este año Por primera vez Al acto central Fue la coronación Digamos Encanta ¿Y dónde está emplazada actualmente? ¿Dónde? No tiene casa Ajá Porque no para Claro Está siempre visitando bodegas La van pidiendo Organismos para La van teniendo Dos, tres semanas Un mes Las bodegas Las suelen solicitar mucho Y la compañía Que también quiero hacer referencia A la pastoral del turismo Que es la que se hace cargo De la peregrinación Bien En la persona del padre Francisco Berardi Que es incansable Trabajando Y visitando lugares Con la virgen Seguro Humberto ¿Te ha tocado realizar Otras imágenes religiosas Así de este estilo? Sí ¿Todo tu trabajo? ¿Todo tu carrera? Sí, me dedico prácticamente Al arte religioso Ah, claro El 90% del trabajo que hago Son motivos religiosos Hice una réplica De Nuestra Señora del Carmen de Cuyo Que se entronizó En la Catedral de Mar del Plata Imágenes que bueno Tengo una imagen muy Afectuosa a mi corazón Que está en Italia En la parroquia De donde era mi padre Guau ¿Qué trabajos que te han encomendado? Mira que lindo En Paraguay Tengo bastante Acá en Mendoza también Bueno, dentro de todo Es súper curiosa La actividad que haces vos Sí Uno no conoce tantos escultores Por la vida Qué impresionante Y que te hayan encomendado Hacer justamente esta imagen Que es la La de los mendocinos por excelencia La cuyana por excelencia Me imagino que para vos Debe ser un orgullo Todavía digo que no No puedo llegar a A expresar con palabras El que me va asombrando Día a día El día que se inauguró Oficialmente Que participó De la primera bendición De los frutos Y siento que Yo estaba en el público Y siento que ya Empezaron a tocar las campanas Que llegaba la virgen De la carrodilla Empezó las palpitaciones Las palpitaciones Y cuando veo los gauchos Que portaban la imagen Que la había tenido En el taller Hacía dos semanas atrás Claro Es indescriptible Lo que uno siente ¿Vos sos creyente? Sí 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 Entonces me imagino Que para vos debe tener Totalmente Un doble significado Tengo un pasado religioso Bien Hasta que después Hubo un periodo Que me alejaste Quizás un poquito Me alejé Pero yo creo que Ella me sigue Llamando Y a que la acompañe Claro Porque me encargaroné Y ahora me vendí Y me atona Humberto ¿Y qué te inspira Más allá de que hay que respetar Como te decía Ciertos patrones estéticos Que tienen cada una De las distintas Advocaciones de la virgen En este caso ¿Pero qué te inspira A la hora de crearla De ir trabajándola ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es esa experiencia? El ponerme a ser una imagen Es pensar Qué es lo que va a sentir La persona Cuando está frente A esa imagen Rezando Por eso es que me gusta Hacer que los rostros Sean expresivos Que la imagen hable Eso es lo que me lleva A trabajar Por ejemplo Bueno Las facciones de los rostros Las posturas Por ejemplo Acá del niño Que está mirándola Me lleva a eso A tratar de hacer Detalle fino ¿Y qué materiales hay En esta obra? Esta imagen está hecha En resina y fibra de vidrio Que es liviano Creo que acá Lo más pesado Es el mueble Que la sostiene Que es para que la carguen Los gauchos en vendimia Pero la imagen en sí Es liviana O estela Humberto ¿Y quiénes colaboran con vos En el trabajo De la vestimenta La confección Porque obviamente Vos haces todo el grueso Pero quién te ayuda Con esos detalles O también lo haces vos Yo el 90% La imagen la realizo yo Excepto cuando es trabajo De mantillas Que bueno Eso ya lo Claro Necesitas colaboración Exacto Y ahora en este caso Esta mantilla La tiene bordado Le estrenó este año El escudo de la provincia De Mendoza Atrás en la espalda Lo bordó una hermana religiosa La hermana Nazarena Y cada tanto La tenés que ir restaurando Algunos toquecitos Ya que recorre tantas viñas Tantas bodegas Sale y entra En el acto central Por ahí requiere Cada tanto Un mantenimiento Permanente Porque se llena de tierra Hay que limpiarla Con un cuidado Exacto Los callejones Entre medio de las arboledas Ya tiene varias averías Laureola Que la enganchan con las ramas Claro Entonces que está permanente Haciéndole retoques Pintura Humberto Uno está acostumbrado A verla quizás En el carrusel En la vía blanca En el acto central No toma por ahí dimensiones O ahora a través de la pantalla ¿Qué dimensiones tiene la imagen Para que la gente Pueda recrearlo en su cabeza? En total Desde la base Hasta la aureola El aro con estrella Dos metros de altura Bien La imagen tendrá Un metro cuarenta Aproximadamente Bueno como yo Ya no más la base Esa misma altura Chiquitita Pero claro Con la base La realza Sí, sí Y es casi el tamaño De la original Que está en carro de día Ajá Y la original ¿Tenés idea de qué año data? La trajeron Solanilla A Carrodilla En el 1811 Claro, fíjate Ya la había traído Desde Aragón O sea que tiene Más de 200 años seguro Muchos años Rostro hecho en cera ¿Has tenido Me imagino La posibilidad De tenerla cerca Esa imagen Para poder Replicarla ahora? Me acerqué Tuve la autorización De poder subir Al camarín Que le llaman De la Virgen Y poder verla de cerca Bien Viste que cada Virgen En realidad Cada aparición Intentan darle quizás Una imagen A su rostro Y a su estética Relacionada con Con ese lugar Donde sucede Esta cierta aparición Como rasgos quizás No sé Como étnicos Eso quería decir Tuviste que buscarle Más o menos quizás Un rostro cuyano Por decirte A esta Virgen Inspirarte en la mujer Mendocina No me lo pidieron Porque quizás Lo hubiera tratado De lograr Simplemente Me pidieron No sé Una Virgen De la Virgen De la Carrodilla Trate de hacer yo El rostro De la Virgen Como a mí me gusta Claro Como vos te la imaginás Como yo me la imagino Justamente ¿Y qué recuerdos tenés Que te hayan así Marcado, impactado Después de la realización De la imagen De alguna evolución Del público De alguien De alguna experiencia De tantas bodegas Y lugares que ha recorrido Incontable Muchísimas Muchísimas Lugares donde visita Y que ha visitado Geriátricos Hospitales Gente que se acerca A rezar Llorando Porque tiene Un familiar grave Hoy en el canal Acá Total Es bueno Es una persona Que se emocionó muchísimo Y nos hace emocionar A todos Este De ver lo que Lo que produce Que es una imagen Que representa A la Virgen No es que Seguro 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 No representa A la Virgen Bueno Ver como la parte espiritual Que se acerca Le hace llegar Su mirada Su protección Si por eso Queríamos Tenerla Bueno como decíamos Al principio La primera vez En un estudio De televisión Que nos enorgullece Que sea la pantalla Del 7 Y poder acercarla A todo el público A toda la gente Para que la pueda sentir Un poquito más cerca Aunque sea este ratito A través de la pantalla Y conocer su historia Y también conocer a Humberto Porque la hemos visto Tantas veces Pero no sabemos Quien está detrás De este trabajo Tan talentoso Tan bonito Que sin dudas Hay que aplaudirlo Humberto Es bellísimo Gracias a usted Gracias a la Virgen Hermoso Bueno Quiero si agradecerle A alguien De este organismo Que es Gendarmería Nacional Que se encargan De la custodia En las peregrinaciones Y el cuidado Que tienen Es extremo Y es de destacar El aspecto Que le tienen Y el cuidado Que le tienen Por eso es que se conserva Bien después De tanto año Y tanto Camino de recorrido Tanto traslado Humberto un placer Gracias Y bueno Nos encanta que les haya podido Conocer la historia Toda la gente Todos nuestros televidentes Humberto Muchas gracias Y felicidades Por este trabajo Tan bonito La Virgen de la Carrodilla Aquí patrona De los viñeos En vivo Por primera vez En un estudio de televisión Fijate Hermoso haberla tenido Aquí con nosotros En Mejor de Mañana Y imágenes De las infinitas Procesiones Que ha hecho Como nos contaba Humberto En viñas En bodegas En actos públicos Todo lo que tiene que ver Con Vendimia Ella sin dudas Es la protagonista Me encanta Perla está emocionada Ella quería ser Una de las que la transporte Pero le ganaron de mano Pero le ganaron de mano